Realmente como habíamos comprometido en la reunión anterior con los gremios docentes tuvimos un nuevo encuentro donde en principio se repasaron aquellos 11 puntos que había planteado ACMER en la reunión inicial y luego como habíamos comprometido desde el gobierno provincial realizar esta oferta salarial que contempla básicamente de alguna manera compensar o tener consideración respecto a la diferencia del año pasado pero también ir previendo lo que puede ser el impacto inflacionario del presente año. ¿Y cuántos puntos sería esta oferta? La oferta concretamente es de 15% de aumento escalonado de 5% en el mes de marzo, 5% en el mes de abril y 5% en el mes de mayo con el compromiso del gobierno provincial de conocida la inflación de mayo, nuevamente sentarnos en este mismo ámbito de diálogo para considerar ahí la diferencia del año anterior más lo que pueda significar estos 5 meses de inflación. A ver, fueron 11 puntos como dice el Ministro dentro de los cuales estaba así la propuesta salarial pero por otro lado también se hablaron todos los temas referentes a infraestructura escolar. Se ha avanzado muchísimo en todas las reuniones junto con los gremios para tratar específicamente estos temas para que las escuelas estén en condiciones para este 6 de marzo para poder comenzar con el ciclo electivo. Estamos hablando de la limpieza, limpieza de tanques, de pastizales, ¿no es cierto? Desinfecciones como se suele hacer antes del comienzo de clases. ¿Próxima reunión cuándo será? El día martes, el próximo martes a las 18 horas en el Salón de los Gobernadores.